La herramienta del rectángulo es una de las tres herramientas importantes para trabajar dentro de Adobe Ilustrador. Debajo de la herramienta del pincel nos encontramos con una herramienta que la vas a trabajar prácticamente todos los días, que es la herramienta del rectángulo con el atajo o teclado M. Para trabajarla hay dos formas, la primera es dando un clic y vamos a crear un rectángulo o un cuadrado perfecto, por ejemplo de 5 por 5 centímetros, damos clic en OK, no lo necesito, lo voy a borrar. La otra forma es con clic y arrastrar puedes crear un rectángulo, pero si presionas la tecla de Shift, clic y arrastras, lo aumentas en proporción o lo disminuyes en proporción. Ok, suelto el mouse, luego el teclado, voy a poner la tecla de Delete para borrar. Hay otra forma también interesante que es presionando al mismo tiempo la tecla de Alt y Shift en una PC o Option Shift en una Mac, ahora lo vas a hacer crecer desde el centro, esto es espectacular. Lo que estás viendo ahí, ya lo vimos en los videos anteriores, se llaman vértices interactivos. Si te acercas sobre uno de ellos, tranquilamente, ir a una esquina, clic y arrastras y puedes crear este tipo de vértices simplemente con un clic y arrastrar. Si cambias a la herramienta de selección directa, también tienes lo siguiente en la parte superior, puedes cambiar las esquinas. Si no te gusta ese tipo de radio, lo puedes hacer un poco más grande o quizás un poco más pequeño y si puedes elegir hasta mayor redondez. O también puedes hacer esto, elegir con clic y arrastrar dos puntos, dos, uno, dos, vamos aquí a las vértices, a las esquinas y puedes personalizar realmente uno como realmente se vaya necesitando al respecto. Ahora con la herramienta de selección voy a activar todo esto y también tienes en la parte superior ventana y tienes el panel de propiedades que anda por aquí. Aquí está analizado, aquí está activo o el panel de transformar que también está por aquí. Muy bien, este panel, te invito aquí a que puedas igual rotar este objeto, control Z, cambiar el estilo de las esquinas, lo que tenías en la parte superior. También lo tienes aquí de manera directa en el panel de transformar. Tenemos aquí el panel de propiedades que está aquí en la parte derecha, mira, puedes invertir de manera horizontal o de manera vertical. Esto ya es cuestión de probar, probar y probar. Nos gustaría que nos des todas tus opiniones al respecto. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y te espero en la siguiente lección.